Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Farcray 4, mi nombre es Atox Y bueno, lo primero que vamos a hacer es venir aquí Vamos a recolectar nuestro jardín precioso Venga Y además me dan dos todas, eh Esto es un dinero, eh, aquí a lo tonto Venga, 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 venga Venga, venga Esto se paga, el jardín, lo llevo a saber y es lo primero que hago Se paga por sí solo, antes que la cochiquera de los huevos Ya está Bueno, pues ya está A ver, lo segundo, a ver, ¿qué pone aquí? Deja que la potencialidad abra Ajá, vale Bueno, ahora vamos a venir aquí Y a este le vamos a comprar el altar Y ya está, ya tenemos nuestra casa Bonita, bonita ¿Qué pasa? ¿No hay música épica o qué? ¡Guau! ¡Ah, que deja dinero! ¡Que spawnea dinero! ¡No me parto! A ver Bueno, así cada vez que venga Si hay tres mil, cuatro mil Oye, también se acaba pagando por sí solo, ¿no? Ah, vale Digo, ¿otra planta? Está esto Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vale, tenemos al W, al señor WS Y lo de la senda dorada Están muy cerca las dos cosas, por cierto Pero ninguna lo suficiente Voy a ir aquí Y vamos a ver qué hay, ¿vale? Aquí hay dos cosillas que me interesaría coger, ¿eh? Vamos yendo para acá ¿Vale? Que os parece la idea Así como Esto Lo de la semana de la moda Lo comenté en el último vídeo Que es muy probable Que deja de hacer misiones secundarias, ¿vale? Los coleccionables Es que me da cosa Pero no tengo intención ninguna De completar el 100% del juego Vamos Eso ya os lo digo Que no va a pasar, ¿vale? Y... Que no Y... ¿Y qué va a decir? Esto está claro que voy a vender Me puedo quedar con cinco de cada Y tan... Ni tan mal Son cinco hojas verdes ¿Por qué no? ¿Por qué no se crean las agujas? Las agujas Las jeringas, vamos Coño, voy a que da cuatro Ok Muy bien, señora Alguien vendrá a ayudarla Vale Espérate No te preocupes Eh... ¿Perdona? No escalar, no Quiero... Gracias A ver, que hay algo aquí Vale A ver, ¿qué iba a hacer yo? Que no me acuerdo Voy a mirar lo de la semana de la moda A ver qué tengo que cazar Porque si es alguna de las cosas Que me interesa Eh... Cardanan El rinocerón Carcadam Quiero decir, perdón Cazón Piel de lopardo Sombra Piel de a diablo Loco Tigre celeste Gulo Piel gruesa Justo Justo es El que no El que no tengo listo Que me falta esto Me parto Pues nada Pues no lo vamos a hacer de momento Eh... ¿Dónde está el póster? ¿Dónde está el póster? Vale Es lo que digo Los pósteres y las cosas Cuando estén las tengas así a mano Pues las iremos haciendo Pero... Es que se hizo una misión Ya hice una... Ya fue una... Ya fue una misión de Longinus Lo que hice en el último vídeo Y me... Y me... Y me... ¿Sabéis? Porque es que era... Fue exactamente lo mismo Que la anterior Vale Eso no lo has visto ¿Verdad GPS? Me cago en tu puta madre Total, eso Que era exactamente lo mismo ¿Vale? Tenía... Vale Era perseguir a un traficante Pero en vez de por... Por agua Por mar ¿Vale? Ahí todo de acuerdo Pero... Pero no, tío Perdona, pero... Pero no me convencía la idea ¿Sabes? Necesito... A ver A ver si ahora se fabrican Una y dos Descubrir las ubicaciones Te da algo de experiencia Que puede estar bien ¿Dónde está? Pues vamos a ir igual, tío A ver Está dentro de la casa Pues está arriba ¿Vale? Vale, hombre Digo lo mismo Va a estar arriba, ¿verdad? ¿Dónde está, Hopon? A ver Aquí Tío, de verdad Cada vez las esconden La coño, de verdad Tío, cada vez las esconden más, tío Please Está aquí, coño Vale Hecho esto Vamos a ir La misión de la sendadora Imagino que me harán elegir Entre uno u otro, ¿no? Imagino Vamos a hacer la misión de ese Que es conocer a gente nueva Siempre divertido Vale Y ahora Vamos para allá Total Oh, Dios Sí, sí, sí Y ya veremos a ver La otra visión Lo que hacemos ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Yo me encargo, hombre Que no me cuesta, hombre ¿Qué? Vení a la que sí Y pasa de mí Me panto Ah, espera Espera, quieto 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 Señora, ¿qué tal? Bueno, ya está Cuidado, señora Que la atropello Y al final Por la tontería De no ser por mí Seguiría viva Oh, Dios No me cuentes Que tengo que Es verdad En serio Hay, hombre Ah, muy bien He caído justo en medio Caya, coño ¿Eh? ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿Qué dice? Espérate ¿Y el otro? ¿Va o no va? Nada Al final se carga El puente igualmente ¿Sabéis? No sabéis No sabéis dar cuenta Pero La ironía es evidente ¿Se va a estar aquí? ¿Sí? ¿Sí? Gracias Un beso ¿Qué América? Bueno Que sí, que sí Lo que tú digas A ver ¿Dónde mierda Está la máscara esta? ¿Dónde está? Bueno Hola Hola Ahm Uy, es que me pierdo, tío Digo, de hacer una misión Y al final me lío Con una cosa Con otra Listo Porque hay aquí Un accidente Es aquí, ¿no? ¿Qué dices, loco? Tío, cúrate Porque es que me está poniendo Los nervios, ¿vale? Vale ¿Dónde estás? Todavía hay gente de esa Ahí, ¿eh? ¿Qué es lo bueno? ¿Quién? ¿Quién me ha visto? Todavía hay uno ahí Tú, 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 tú Pues nada En otro momento Mira lo que estaba ahí Mira lo que estaba ahí Me cae Y no me ve Y no me ve Hola ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Le he dado Vamos a ver El de abajo ¿Estamos o qué? ¿Dónde está? Hay uno ahí abajo, ¿eh? Nada de nada Serán rebeldes Tratando de jodernos Sí, sí, sí Ahora sí ¡Qué gracioso! Eres muy gracioso Porque te metes con mi madre ¿Estás metido dentro de la roca? Perdona Sí, estaba Era una roca ninja Por algún motivo Tenía el poder del cambiazo ¿Sabes? Se había convertido en roca Y estaba debajo del puente Y su misión era insultar y desmoralizar Desmoralizar a todos los que pasaran Es que El tío, ¿eh? Qué malote No digas que llevaban un rebelde Un prisionero O han sido daños colaterales Daños colaterales Me gusta pensar así ¡Joder! ¿Qué os veis, tío? Es que no me dejan en paz Claro que sí ¡Joder! No, ni en marcha ni en marcho No, y ahora ¡Joder! ¿Cuánto tiempo llevo intentando? De verdad, ¿eh? De verdad Que quiero solamente Quiero llegar a mi destino Por favor Dejarme en paz No se ponga Y otro que viene, ¿eh? Y otro que viene, ¿eh? Que es que no Pero míralo Que es que no paran de venir De verdad Vale Encima no Y... ¡Que no se ha muerto! Tío, ¿pero qué pasa? De verdad Con esta zona Ah, vale Espérate Ya sé Vale, es que claro Estoy en zona en disfruta Por así llamarlo Que viento de karma ahora, tío ¡Hala! Mensajero muerto Para que hay que pillar el mensaje, ¿no? Venga, que me quemo Ya ¿Me puedo ir ya? ¿Me puedo ir ya? Nada, ¿no? Bueno Vámonos ¿Puedo seguir? Hace tiempo que no pillamos un campanario Es precisamente por eso mismo Porque es que como No estoy avanzando En la zona Estoy en un campamento Allá al lado Lo haremos Un campanario Esto para mí ¿Dónde? No está, ¿no? A ver ¿Por qué el señor Willis Está bajo tierra? Ah, vale Sí Sí, sí Sí, sí Muy bien Qué tío Qué tío Mierda, ¿no? Muy bien Muy bien Liberar a Willis ¡Ah! Pues como la peli Pero Willis Eh, Willis 500 metros Tío Pero es que estamos locos De verdad Esto es lo único que me dejan Pero ¿dónde? Tío, de verdad O sea, se os va un poco la cabeza Tío ¿Dónde está el campanario? Dime que está por lo menos Campanarista Tomar por culo también Es que no Es que no Vamos ¿Esto qué es? Bueno, pues nada Vamos para allá Cuanto más me lo piense Peor Y mejor ir por el medio Del camino Porque es que si no Van a aparecer Los animales O sea Al revés Los que no son animales Bueno, los humanos Venga, ya está ahí arriba, loco Como pretenden que llegue Ya estoy en la carretera Y ya tengo gente ahí Puedo Tío, de verdad ¿Por qué se tarda tanto en despellejar? Gracias Es que eso no me sirve de nada Pero bueno Ahora ya No te pedí Ah, espera Dime Gracias Bueno, a ver si puedo A ver Es un aeropuerto, ¿no? En teoría Puedo ir Si voy desde la carretera O sea Tendría que haber una carretera Para ir, ¿no? Digo yo Aunque me aleje Técnicamente la carretera Pero alguna forma De llegar Tiene que haber Bueno, a ver Que sí Mentira Bueno Es dinero gratis Tío, había Tío, de verdad Matas a uno Y aparece otro Tío, es que de verdad Vale, que estoy Entiendo que estoy en zona de En la zona de los otros Y pasa Porque pasa ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Tío Tío, para ver ¿He visto a alguien? No Sí, sí He visto a alguien Eso ha sido completamente Fortuito O sea No estaba Preparado El matarlo No os voy a mentir Aquí no se puede entrar El cobertizo Venga Pero estaba yo intentando Llegar a algún lado Y ya está Aquí hay que repararlo Ahora sí Ahora sí Estoy reparando No Pues nada Esto que eres mando Menos mal Que me he alejado Todo que eres mando Ese es el camino ¿Vale? Porque imagino Que es lo mejor Por lo menos Hasta que encuentre Algún vehículo O algo Buenas tardes Me parece muy bien Un chute Mientras conduce Hombre Niño Ya Qué poca vergüenza A ver Ya de primera Ya veo como va el tema ¿No? A ver A ver Creo que puedo avanzar Un poco más Sin miedo Estoy en el aeropuerto Bien Antes pasé por encima Y vi francotiradores Acaba con ellos Pero en cuerda Tenemos un enemigo común Si liquidas a los hombres De peigan Asegurar el aeropuerto Será lo más sencillo Para la senda dorada Vale Oiga Hombre Tiene sentido ¿No? Tendrás que evitar Llamar la atención Como un republicano En San Francisco Sin armas Un chiste de... Que no te vean Puntos Tengo una revolución Con el comandante Destinado al aeródromo Y no quiero que conozca Mi arte en la manga Cuando hayas terminado Llámame Tengo que eliminarlos Perfecto Yo Sin problemas Debería Eso sí Debería intentar Pillar una zona más alta Que el suelo Que el puto suelo Eso no Ok Creo que sí Que es No sé Si es el mismo Del Que viene Al otro lado Vale Falta un francotirador Hola ¿Qué pasa hombre? Y no me han visto De verdad Aquí no me ves Me parto Queda un francotirador Más El problema es Poder matar Estos ¿Me dará para matar Estos dos? Ah No Perdona A ver El comandante No El comandante No Perdona No Pero te equivoca El comandante No ha sido alertado El comandante Ha muerto Ha sido Desfenestrado Como lo quieras llamar Vamos Bueno Bueno Venga Sí ya Vale 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 Cuando hayas terminado, llámame Bueno Ah, amigo, este era lo que me faltaba Ah, que son 6 Antes, juraría que antes eran 5 Pero bueno, yo que sé Vale, este, espérate Me voy a mover un poco porque capaz soy de darle al poste Y liarla A ver, ¿dónde está el otro? Ahora ya Sería un mejor ángulo, la verdad ¿Puedo... desde aquí? ¿Desde aquí? Bueno Espérate Antes de nada, aunque esta alarma Viene sirviendo para bien poco La quitamos, ¿vale? Hay que quitarlas todas también, por lo visto Pues una, ya me dirás como la quito Pero es que está al lado donde está el comandante, ¿vale? O sea O sea, yo... Gracias por tu confianza, tío Pero... Su puta madre No me fío Le voy a dar el palo y verás ¿Lo veis? ¿Las alarmas? Voy a aterrizar Ve a la torre de control y avísame cuando llegues ¿Las alarmas hay que quitarlas o...? A ver... Ya, ya, ya... Debería de ir, ¿no? Y pasar de esto A ver, voy a ver... Joder ¿Buscando el qué? ¿Tú qué crees? Es que no puedo más... No me quiero arriesgar a matar a nadie A ver, creo que se puede desactivar, ¿no? Sí Perfecto Ahora los del fondo A ver Es que esto... No, esto no está preparado para que vaya por aquí, ¿eh? Para nada, de verdad Vale Vale, voy a ir por atrás Mejor Uy, ¿esto? Rico, rico Y además, mira Está lejos gratis A ver ¿Puedo ir desde aquí o tengo que...? A ver Me estoy alejando mucho, ¿no? Sí, me estoy alejando mucho Vamos por aquí Eh ¿Y esto? Tío, voy a... Voy a aparecer muy cerca de este tío No sé yo, no sé yo Vente conmigo Al foso Bueno ¿Puedo entrar por aquí o tengo que subir? ¿Para qué? Voy a entrar por una puerta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Puedo pilotar un helicóptero? ¿AJ tiene esos conocimientos? Aquí estamos Tú te vienes conmigo Aquí estás, precioso Venga, vamos para arriba Vamos a hacer esto Al final, con la tontería Verás Ok Oh, lo que tengo ahí Oh, lo que tengo ahí al lado Mira lo que me han puesto ahí ¿Qué hace? ¿Cuántos quedan? Vale No queda la gente, ¿eh? ¿Solo esos cinco? Traje la mercancía Tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes Yuma quiere verte ¿Estás de broma? No puedes hacer eso Teníamos un trato Tu avión y tú Os quedáis aquí Te voy a llevar a ver a Yuma Vamos a hablar las cosas ¿De acuerdo? Aquí no hay nada que hablar Amigo Allí de donde vengo Los tratos se respetan No se pueden cambiar las cosas No es americano Ya me he cansado de esto ¿Te suena Ronald Reagan? Ah, espérate Coño ¡Ay! Ahora Dos por uno Pero ¿dónde sale tanta gente? ¿Qué? Madre mía Madre mía Madre mía Qué maravilla de rifles De verdad Esto a los rinocerontes No le tosen Ya os lo digo yo, ¿eh? Te podrías haber ido a un sitio En el que no O sea ¿Queda alguien? ¿Queda alguien? Pero es que no lo veo Creo que había uno por aquí ¿Qué es? ¡Ay, coño! ¡Tío! No se cargaba esto Lo... Bueno, va Venga Venga ya, tío ¡Hostia! No hay nada ¿Estás dormido? ¡Fuego de cobertura significa que me cubras! ¡Tío! Lo haría mejor desde abajo Pero bueno Tú mismo ¡Llega una banda de matones desde la montaña! ¡Nos disparan! ¡Otra vez como en Faruya! ¿Desde la montaña? ¿Dónde? No los veo No los veo ¿Dónde están? ¿Qué haces, animal? Tío, a ver Me están atacando ¡Que ya lo sé, coño! Tío, es que si te pones en un sitio en el que no te veo Ni veo a los que tienes alrededor Vamos, por lo menos ha curado Espérate Eso Vale, hombre ¡Tienen un helicóptero! ¡Claro, eh! Yo tengo un antitanque Ya no tienen helicóptero ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? ¿Ya he terminado o qué? ¿Qué ha pasado? Tío, puedo bajar, de verdad Es que sería más divertido Me voy a llevar esto, eh Para desbloquearlo Voy a ir para allá ¡Dios, termino! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Y elimina a sus equipos de morderos Y a cualquiera que aparezca Para vengar a sus camaradas caídos ¿Entendido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga ¿Dónde está ¿Dónde está ahí? ¡No dejéis de disparar! ¿Dónde hay uno? ¡No! A ver ¡Ay, qué! Ya me ha asustado Ya me he cansado ¿Me oyes? No Ya me he cansado yo Venga Siguiente Buenas tardes Venga, a ver ¡Ay! No estoy Salvo que ¡Sí estoy! Míralo Pues sí Ajá Ya A ver Ya está, ¿no? Para juzgar por la ausencia De explosiones y disparos Yo diría que no tienes jaleo No Ven a buscarme el almacén Para que nos veamos las caras Me ve Perfecto Perfecto Vale Ahora entro por aquí Pero otra vez Normalmente no Pero ahora sí Después de 25 años Sigo sin saber Si ese hedor Se debe al mal saneamiento O a la falta de esperanza Pues yo no veo nada Sí que es, ¿no? No íbamos a seguir Manteniendo las apariencias ¿Qué hace? ¿A quién eres? Mírate Un americano de pura cepa Por dentro Y un buenazo por fuera Eres el lobo perfecto Con piel de cordero Mucho mejor Que el gilipollas californiano Del que tuve que cuidar La última vez Es el mismo Ambos sois patriotas De los que se llevan La mano al corazón Cada vez que oyen El himno nacional En un partido de béisbol El 4 de julio ¿Un buenazo por fuera? Trabajo en Langley Agente Willis Huntley Sí En la CIA Lo que necesitas saber Sobre el asesino de tu padre Está en ese informe ¿Qué informe? El que hay en el avión A punto de despegar Hombre de mierda Eh, necesitarás esto ¿Perdona? ¿Esto sigue o qué? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Gracias por ponerme En medio eso De verdad Gracias por ponerme Esa camioneta en medio Me ayuda un montón Espero que pretenden Que haga ¿Qué hago? ¿Qué hace? Mira, ¿qué hago? Espera ¿Cómo pretendían Que volara? Es que sé No se me ocurren ideas Lo siento No se puede Pero que de verdad Que pretenden Que vuele Si es que no puedo O sea, sí Tengo el traje aéreo Es verdad Que eso digo yo Si no tienes Si no tienes el traje aéreo Aquí Te lo darán gratis ¿No? Imagino Bueno, voy a hacer esto Pero ¿Veis tío? Sin una camioneta Explotada aquí en medio Pues la verdad Es que se hace más fácil Pero aún con todo Vamos Bueno, no me las pienso Muy bien Manos a la obra Vale, vale No hay que tocar nada Así Va solo Para adelante ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? ¿He muerto? Venga, sí He muerto He muerto ¿Se me da cuenta? ¿Cómo? ¿Qué quieren que haga? Si no puedo ¿Pero qué hago? Es que Me parto Vamos A ver Muy espectacular Toda esta escena Pero vamos A ver si no toco nada Solo estoy mirando Solo estoy mirando Para abajo Ahora sí Buenas tardes Eso no se lo cree Ni su Vamos Eso no se lo cree Ni su padre Vamos No, que no Que abraza Que me la pela No tengo que ir a ningún lado Solo tengo que bajar O ya está Y ya está Ya ve Pero ¿Qué? AJ Intuyo que tienes el informe Sí Y no dice una mierda Joder, que bien lees ¿Eh? Que bien tú le eres ¿Qué? Y ahora qué Ajá Soy todo y dos Estoy aquí para acabar con Pagan Min y Yuma Algo que los locales no parecen poder hacer Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar He venido a enseñarles cómo se hace Primero, entregarles el aeropuerto Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale O sea, tú Vuelve a verme cuando estés listo Ah Y no menciones a la senda dorada nuestro pequeño trato No hace falta que siempre lo sepan todo Ya Ahora, si me disculpas Tengo que plantar un pino Con perdón Muy bien Bueno, pues acabo de hacer dos cosas Solo es un punto agujero en el suelo No, ¿eh? Madre mía Espérate Batalla épica Madre mía Esto hay que quedarse Míralo Míralo ¿Y quién ganó? El animal más salvaje de todos Y ya está Yo Bueno, pues ya está Una cosa menos No, ¿eh? Vale, ¿dónde está la misión de la senda dorada? Vale, vamos a tener que empezar a liberar cosas, ¿eh? Seguramente Porque moverse por aquí ha sido un coño Un puto coñazo Y es muy probable que después de esta misión Me manden a otra zona, ¿vale? Ya veis que me están empezando a mover, ¿no? Fortaleza de Nur ¿Nur no era la tipa de... De aquí, de Sanat? Porque tiene su propia fortaleza ¿Por qué? Crash, crash Bueno, lo dicho que... Que seguramente en el próximo vídeo Despejemos un poquito esta zona, ¿eh? Esto, esto Quizá esto y esto Ya veremos Vale, de momento Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!